Hace unos días tuvimos aquí en Nueva York la cuarta edición del festival Neighboring Scenes en el que se incluyen piezas contemporáneas de cine latino. Las películas escogidas son recientes ejemplos del talento de la región que se destacan por estilo, técnica y aproximaciones novedosas. Esta muestra es presentada por la Sociedad Fílmica del Centro Lincoln y Cinema Tropical. Una de las organizaciones pioneras en la difusión del cine latino aquí en los Estados Unidos. Uno de los films incluidos en la muestra fue Nona, Si me mojan, Yo los quemo, de Camila José Donose, que es fruto de la cooperación de Chile, Brasil, Francia y Corea. En Nona, la realizadora chilena mezcla formato digital, video y 16 milímetros para dibujar a su ambivalente sujeto que es su abuela, Josefina Ramírez. Ya tiene 66 años, vive sola y se está recuperando de una operación de cataratas. Un incendio se propaga en la región sur del país y ello genera agitación en el pueblo. A través de sus rutinas y relaciones y la información que Nona va develando del pasado, la historia de una sola mujer se convierte en el reflejo de toda una comunidad. Excepcional pieza. Vean la charla. Bueno, muy contenta, fue una sorpresa, es tercera vez que estoy en el Lincoln Center presentando una película, así que es genial poder volver y presentar esta película que es mucho más íntima, mucho más personal. Hay muchas cosas que la hacen personal, porque pues obviamente está tu abuelita, con quien ya habías trabajado antes, porque hay una parte de tu país, de tu identidad, del pueblo en el que se desarrolla la acción y porque pues obviamente están tus experiencias y tus sentimientos ahí involucrados. Entonces, son varios niveles. ¿Cómo ha sido para ti destapar y compartir esto? Sí, más que destapar fue como transmutar, porque son cosas que sucedieron pero que se transformaron a través del cine o cosas que están inspiradas en hechos reales pero que se transforman en otra cosa cuando se filma. La película que había hecho anteriormente era en México, entonces era una película como del autoexilio. Y esta es una película también del autoexilio, pero el autoexilio fuera de la capital. Entonces, también hay sentimientos que se contraponen y que se unen con los otros trabajos, pero particularmente en este, claro, hay muchas cosas tanto de mi país que quería sacar como temas de memoria, temas que están involucrados en varios procesos históricos, no solamente actuales. Entonces, eso era también lo difícil y el desafío de esta película. Muchas personas, en lo que he leído hoy en entrevistas, tratan de hacer como un entendimiento de cómo una historia personal, una historia particular, se convierte en como el reflejo o el retrato de un asociado, de una comunidad más grande. ¿Eso cómo lo ves tú? O sea, yo, para mí es lo que el cine un poco, lo que me interesa hacer con el cine, ver a través de imágenes, de sonido, esa cosa que podríamos decir lo micropolítico, que es cómo a través de la biografía aparece lo político y aparece lo social y aparecen las disputas de clase, de raza, y que no son de un discurso, sino que están a través de la vida de los personajes. Mira, la verdad es que en el caso de esta película, el guión y lo que se filmó están bien de la mano, porque como conozco tan bien a mi personaje y a los personajes con los que trabajo, también el guión es mucho el retrato de la propia palabra de ellos, casi como una transcripción de las cosas que ellos dicen y ellas dicen. Entonces, yo creo que son bien hermanos el guión y la película, pero obviamente hay cosas que salen en el rodaje que son los que uno tiene que capturar y que tiene que, digamos, para mí el talento también de hacer una película es poder armar una atmósfera que te permita descubrir otras cosas que quizás en la hoja o en la investigación no están. Y eso sí sucedió también. Es que lo pregunto sobre todo, claro, en ese sentido, pero también porque hay muchas imágenes que se hacen especialmente ricas y que siento que era imposible que estuvieran escritas, sino que tú estabas en el lugar, viste algo, viste cómo se mueve el fuego o cosas así y decidiste atacar o apoderarte con la cámara de esas imágenes, de ese modo específico. Claro, porque no hay un trabajo, por ejemplo, como de observación, tanto directo con la cámara, pero sí, como te decía, de transmutación. O sea que, por ejemplo, actúan los bomberos y los bomberos los que están haciendo es poniendo en escena lo que ellos hacen siempre, como volviendo a representar y cambiando también ciertas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, que yo creo que es lo que permite la ficción cuando uno trabaja con no actores. Según tengo entendido, el estreno mundial de este film fue en Europa, no en tu país. Sí. Eso, eso, ¿por qué pasa así y cómo te sientes cuando estás siendo como embajadora en otro lugar? Mira, ya los hemos hecho, entonces, claro, no se puede sentir mal, pero también es una gran oportunidad porque la película se estrenó en Rotterdam, en la competencia TAI, que es una de las más importantes. Entonces, como primera pantalla tuvimos un público totalmente ajeno a la película, cosa que para mí fue genial, realmente. Y antes le había mostrado el primer corte en Corea, cosa que era más lejana aún. Entonces, yo creo que esas cosas universales que uno puede encontrar son interesantes, pero también esas distancias que la gente, hay cosas que no entiende sencillamente, porque son muy también desde lo latinoamericano, desde lo chileno y desde el pueblo que filmé también. Por las poblaciones, porque nadie sabe. Nadie sabe lo que pasó aquí. No como tanto incendio que lo provoca.